El local, y de azul, Jorge Wilterman al aviador, buscando un lugar en la tercera fase. Línea de cuatro defensiva, con Sampieri, Paredes, el autor del gol milagroso, Jaquín y Mancilla. Responde el aviador, Jorge Wilterman. Hernando Jiménez, el arquero, cuatro defensores también, Meleanda, Silva, Centeno y Apón. Es un fenómeno. Estamos viendo por Fox, la Copa Libertadores de América, movió Wilterman, la rovina, Centeno, va el capitán. Freitas, después de Mésar, adelantó Freitas. Centro de Freitas, sale... ¡Gol! 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 De Oriente, Áñez, aprovechó el regalo. Pelotazo, un mal cálculo defensivo. La pelota le cae a Álvarez. Acomoda con el pecho, mano, mano, pero el arquero le apunta a Zamora. Y se salvó Oriente Petrolero. Pausa. Y tras la misma, el segundo tiempo, con el reato de Pablo Ari. Detrás de la línea. Chávez para el empate de Lucas Gaullo. ¡Penal! Para Wilterman. De Sampieri. Entró hace cinco minutos. Abajo, al palo de la mano derecha de Zamora. Lucas Gaullo. ¡Gol! ¡Gol! Pedriel, Méndez sale. Serginio ganó. Al arco, Serginio. ¡Gol! ¡Gol! De Wilterman en el final. Lo gana con Serginio, el aviador. Volando en Santa Cruz de la Sierra, Wilterman.